Sigue Agustín, para Pechino que toca hacia adelante, le quedó para Gallegos River, lateral de Infante, viene para Tarragona, se la lleva a Tarragona, lo marca fácil Joaquín Marcos, va para ser el... quería Chambi, no hace la punta Se seleccionaba el marcador central, Bochino, saca Fácil Vega mandó para Toneto, se viene el mendocino, va Toneto, escapó de Fácil, la deja Toneto, rebota en Fácil Chambi para Luján, para Chambi, el pelotazo para Duche, rápido Duche, la quería el Puri también, sac Vamos a ver cómo la maneja Luján en ésta, levanta su brazo izquierdo Chambi, el envío de Chambi, que era Manaterio, la saca justo, eso de Rull, cuando hace que él Carneiro que lucha entre el cuarto, va Carneiro, bien por ver a Borda ¡Gracias! 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 Buenos díasogie con Takla, por eso, la revienta desde el fondo, Dispiano, nada pasaba, dice El árbitro sigue el peligro para la mano. Fácil. Buscando Sarandese sobre la banda derecha. Cae Sarandese, no hay falta. Traba Fácil, pone Fácil. No llegaba Curuchel. Engancha Ruefri. Que dejó Trapito Vega. Borrigo, se viene Borrigo. La pierde Elías. Fácil. La revienta para TAC. La revienta para TAC. La revienta para TAC. De Lamberti, Fassi para Riffle, la va a sacar Alan, sordazo largo, mandó la pelota para Penela, Penela entrega sobre la banda derecha, aparece Fassi, abre con Serrano, la tiro pasada, el segundo palo pica habilitado, viene al centro al medio, la pieza que queda en la línea y es gol de Lama, gol. ¡Gracias por ver el video!